Es la segunda vez que veo que Magali cambia de una manera inexplicable una constancia que ha demostrado a lo largo de su opinión sobre alguien. Ya vimos cómo a Sheila la vapuleaba, le decía de todo, se burlaba todo el tiempo de ella, sacaba todas sus perlas en cada momento de su vida. Cómo tomó partido en diferentes circunstancias, siempre del lado de Antonio Pavón hasta el final, que ya la cosa cambió. Pero lo que más nos llamó la atención es que una Magali que hablaba y se indicaba de cosas muy turbias a Sir Winston, le decía agricultor, los indicaba de estar metido en temas de dudosa reputación. Le decía agricultor, porque estamos claros, que hacía un eufemismo para no decir narcotraficante. Y de un momento a otro, su esposo, el notario, Alfredo Zambrano, conoció a Sir Winston y fue suficiente para que ella y la bondad que vio en ese encuentro, se le borre todo lo que había dicho durante casi una década de Sheila Rojas. Pasó a ser, ya no como estaba acostumbrada a llamarla, sino la Shei Shei. Viajaron juntas a México, viajaron juntas a Cusco, se paseaban como dos grandes amigas, fueron por el Hai Ambringa juntos en el tren, paseándose en parejas. Y desde ahí, nunca más se volvió a meter con él. Ahora, se le ha visto al lado de Chibolín, se ha visto cómo se ha ido con las hijas, cómo acepta regalos y cómo cada vez que puede le lava la cara. Entonces, con Sheila, hay como una especie de blindaje con ciertos personajes. La Sheila, los Hablando Huevadas, la Eva Ión, Natalia Málaga, Alfredo Benavides y Chibolín. Esos son personajes blindados en su programa. Y ahora, sale y dice, como si esto fuese exclusiva mía, o de Amor y Fuego, que él no tiene, ella no tiene por qué tocar temas que le marco yo en la pauta. O sea, ella, nuevamente, antepone sus sínfulas, su prepotencia, su complejo de superioridad, su egocentrismo desproporcional, terminal desahuciado, que nos damos cuenta, la posee cada vez más. Y me usa a mí como excusa para no anteponer la transparencia que debería haber demostrado desde el momento uno. Ahora resulta que tocar este tema es darme importancia a mí. Había una discoteca en Lima, que era increíble, la mejor discoteca creo que he visto en toda la historia, que se llamaba Mamut. Ah, sí, 2 de mayo, ¿no? Mamut. No acuerdo, sí. Mira, pero es que era un cine. Que hacían cerveza también. Y además, hacían su propia cerveza, había máquinas allá abajo y te vendían la cerveza que ellos fabricaban en su barrio, la discoteca era increíble. Tenía tres pisos, creo que fue la primera discoteca que trajo música electrónica en toda una zona al país. El tercer piso que era el Blue Buda. Bueno. Yo estaba ahí con unos amigos. No eras conocido, me imagino. No lo he conocido. Yo ni siquiera había empezado a estudiar la carrera de comunicaciones. ¿Qué hacías en la discoteca? ¿Qué pasa? No puedo. ¡Navara! Te estoy diciendo que eras bien chivoso, te estoy ayudando. Sí, por eso era desde a 18, o sea, algo así. Yo estaba ahí adentro, de mamut. Y llegó chivolín. Y llegó chivolín rodeado de un séquito de unas chicas que parecía que las había traído de risas y salsas. Vestidas, de pinta, de look, de todo. Entonces llegó una chica tipo así, con esa pinta, ricas y apretaditas. Se acerca ahí a nuestro grupo de amigos. Hola, ¿cómo están? Saluda a todos, se presenta solo. Y dice, ¿Han visto, no? Mis amigas, si alguno quisiera algo, conmigo es. Yo lo viví, yo lo vi, yo lo escuché. Yo era parte de ese grupo que más adelante iba a ser presentador de televisión y iba a contar el testimonio de lo que a mí me consta. ¿Qué quiso decir con eso? No lo sé, pero las ofreció a todas. No sé si tiene alma de Roberto Carlos, quien es el hombre de las mientas, y como ese, he escuchado varios testimonios, no me lo han contado, no es a una fuente cercana, yo era parte de ese grupo. Como yo estaba más interesado en el chisme que las mujeres.